Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy os voy a traer un vídeo dedicado a los cuidados que estoy siguiendo ahora para tomar el sol. Os voy a hablar de la marca Hawaii Anthropic, creo que es una marca que todas a causa y todas conocéis. Es una de las marcas por excelencia a la hora de tomar el sol, de la protección para la piel. Y en este caso os voy a hablar de una nueva gama que ha salido para cuidar la piel a la hora de tomar el sol, ¿vale? Y nada, la llevo probando desde que ha podido salir el sol por fin, así llevo como un tiempo probando esta protección. Y nada, os voy a hablar un poco de cuáles son sus cualidades y cómo me va a mí. El nuevo formato es este de aquí, os lo enseño. Y bueno, parece que el envase... voy a coger este nomás... Que el envase es así, con rayitas, pero deciros que el envase es completamente transparente. Estas rayitas que veis son cintas hidratantes, ¿vale? De proteína de seda. Que hace que para mí esta protección solar sea una de las mejores que he probado. Y os voy a contar por qué. Bien, algunas sabéis que, bueno, yo me estoy haciendo el tratamiento del láser, lo que es todas las piernas. Y cuando te hace un tratamiento del láser, por norma general, la piel se reseca muchísimo. ¿Qué sucede? Cuando yo utilizo protección solar, por norma general, nunca, nunca me aporta hidratación. Lo único que hace es que hace una barrera para que no me queme con el sol, pero nunca me da nada más. Lo que me hace esta protección solar es que aparte de protegerme, me da hidratación. Para mí es muy importante, ya digo, porque se me reseca muchísimo las piernas. Y aún así, con esta protección la noto muy nutrida. A todo esto, yo voy a hablar de mi experiencia, porque yo, por ejemplo, aquí en donde yo vivo, donde voy casi siempre es a la piscina, no voy a la playa. Por lo tanto, la piscina con el cloro aún se me reseca muchísimo más la piel. Gracias a la proteína de seda, ya digo que la piel la noto muchísimo mejor a la hora de tomar el sol. A todo esto, la hidratación, porque bueno, puede haber crema hidratante o en este caso protección solar, que en el momento que te echan la crema, pues bueno, notas que la piel está nutrida, pero que al paso del tiempo desaparece esa nutrición. En este caso, esta protección solar aguanta hasta 12 horas de nutrición. Yo, de hecho, tengo comprobado que, por ejemplo, si voy a la piscina por la mañana, me echo la protección solar y llego incluso por la noche con la piel hidratada. Contar un poquito de Hawaiian Tropics, que bueno, es una marca que surgió a raíz de los tratamientos que iban haciendo los hawaianos para proteger su piel a través de los aceites esenciales. Y bueno, es una marca que se empezó a comercializar y tuvo gran éxito hasta el día de hoy. Y en la que, bueno, muchísima gente confía en ellos por la protección que da. Y uno de los puntos fuertes que tienen estas cremas son su olor. Yo creo que hay ciertos típicos olores en el verano, como por ejemplo ese olor a coco, que a todas nos gusta. Por ejemplo, yo hablo particularmente, me parece un olor que me encanta y siempre que llega el verano como que apetece tener ese tipo de olor en el cuerpo. Bien, todas las cremas hidratantes, todos los productos de Hawaiian Tropics tienen como ese cierto olor a coco, pero no es el típico coco exagerado que al final llega hasta marearte, sino es un coco muy sutil. Otro punto importante que yo he notado de la protección solar es que ese olor no desaparece en poco tiempo, sino que perdura en la piel. E incluso yo, por ejemplo, voy a la piscina, me ducho, noto todavía ese olor que he impregnado en la piel, así que es un olor que se queda bastante adherido. Bueno, aparte de todos estos factores que yo creo que lo que más destaco de estas cremas es cómo trata la piel, cómo la deja suave, cómo la hidrata, es que también es una protección solar de alto espectro. Yo en este caso estoy utilizando la de protección 50, ya sabéis que yo soy muy blanquita y bueno, en el momento que te lo echas evidentemente no te quemas para nada. Y otro factor que yo encuentro importante es que es una protección solar que te la eches y rápidamente se absorbe. ¿Por qué yo digo que esto es importante? Para mí es muy incómodo cuando yo me echo una protección solar y tengo que esperar a que se absorbe totalmente porque después te pones el bikini y te lo manchas. Es como que no termina de la piel absorber y me resulta muy muy incómodo. Aparte de todo esto, yo al realizar deporte, pues bueno, también me lo aplico antes de salir, por ejemplo, a correr y por ejemplo la ropa no la mancha. ¿Por qué no la mancha? Porque es que absorbe la piel inmediatamente. Aunque la absorba, siempre va a dejar ese acabado de nutrición, así que nunca va a notar la piel tirante ni seca. Así que es una combinación muy buena para el verano, dado que ya no mancha ni la ropa, ni os manchará lo que es el bikini. Otra cosa que os quiero comentar, voy a probar aquí el producto para que veáis cómo es. Voy a acercar un poco. Así es la crema. Es blanquita. Pero bueno, la verdad es que se esparce muy 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 bien. Y ya digo, se absorbe súper rápido, por lo tanto no va a dejar ese aspecto de que la piel no lo termina de absorber. Ya casi está... A ver si se enfoca. ¿Veis? Este es un poco el acabado que deja, ¿vale? Es un acabado de piel muy 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 nutrida, con un cierto brillo, pero no es un brillo de purpurina, sino es un brillo de nutrición. Y deja la piel muy muy bonita, como veis no blanquea, sino que es el mismo tono que yo tengo. Se queda exactamente igual. Es importante a la hora de ponerme la crema solar, porque a lo mejor parecerá una tontería. Pero muchas de las cremas solares cuando llevo las hechas yo de por sí soy blanquita. Y muchas de ellas cuando yo me echo la crema me blanquea aún más. Por lo tanto parezco... Yo cojo poco tono de moreno, pero el poco que cojo me lo quita totalmente. Esta crema lo que hace es que te deja el mismo color que tú tienes la piel y aparte da como un acabado, un cierto brillo, pero no es un brillo de purpurina, sino es un brillo de nutrición. Por lo tanto deja la piel muy muy bonita, deja ya digo el moreno que tengáis y no blanquea más. Las cremas las podéis encontrar desde el factor 50, factor 30 y el 15. Su precio ronda alrededor de los 12€, creo que es una crema, por la calidad que tiene, bastante asequible. Y bueno, en general los rasgos que resumo de estas cremas, que primero que cuida muchísimo la piel, que proporciona muchísima hidratación, que tenéis una gama amplia de coger vuestra protección solar, la que queráis, desde el 15 al 50. Tiene antioxidantes nutritivos para la piel, que el olor me parece un olor muy 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 bueno. Es un olor tropical, que ya digo que para el verano apetece muchísimo. Tiene un precio asequible, por lo que no es una crema que os gastéis muchísimo dinero y aparte de las cremas, este tipo de crema cunde bastante. Que no blanquea lo que es la piel, aparte no mancha lo que es la ropa, ya sea el bikini o vuestra ropa deportiva o ropa para la calle. Y en general es que, bueno, para mí son unas cremas perfectas para el verano y bueno, yo soy fan de Hawaii and Tropic, ya digo por todas estas características que tiene. También os quiero enseñar otros productos que estoy probando para lo que es el cuidado de la piel y relacionado con el sol. Pero bueno, en el primer vídeo quería hablaros un poco de estas cremas, que bueno, son en principio lo que es la protección, lo primero que se tiene que poner a la hora de tomar el sol. Y bien, espero que os haya gustado, que bueno, que os haya parecido útil. De todas maneras, aquí abajo voy a dejar la página de Facebook. También voy a dejar el enlace donde tenéis allí una serie de sorteos, ¿vale? Que podéis ver lotes de Hawaii and Tropic. Y bueno, nada más, os voy a dejar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!